Puedes empezar. Bueno, buenas noches. Nuevamente contamos hoy con la presencia del doctor Enrique Soriano, que, como les había mencionado en otra oportunidad, es el director de la Sociedad Panamericana de Reumatología, es el jefe del Servicio de Reumatología del Hospital Italiano y además trabaja en el comité directivo del Grupo de Investigación y Evaluación de la psoriasis y de la artritis psoriásica. El doctor Soriano es especialista en medicina interna y especialista en reumatología. Así que vamos a contar con él hoy para la charla de tratamientos en reumatología. Como siempre les decimos, dejamos las preguntas para el final de la charla. Y bueno, Enrique, todo tuyo el espacio. Muchas gracias por estar. Bueno, hola, buenas noches a todos. Bueno, gracias Rosa, gracias Luis por invitarme a participar en este tan importante curso. Y para mí, como siempre, un placer poder charlar con ustedes y intercambiar estas ideas con los clínicos, con los cuales trabajamos codo a codo para tratar estas enfermedades. Yo voy a hacer algunas cosas así en media general, después podemos ir hablando de cosas en particulares. Esto de vuelta a mi conflicto de intereses. Tengo relación con casi todos los laboratorios que producen medicamentos para el tratamiento de las enfermedades reumáticas. Si uno ve que lo que ha pasado en la reumatología desde el 2000 hasta ahora, realmente ha sido lo que nosotros creemos una gran revolución. Cuando yo empecé a hacer reumatología, había muy pocas opciones de tratamiento y en estos últimos años han cambiado muchas cosas en cuanto a la posibilidad de tratar a los pacientes por la aparición de nuevos medicamentos, pero también, y es un poco a lo cual yo me voy a referir en esta charla, por un cambio en cuanto a la estrategia de tratamiento de las enfermedades reumáticas. Si ustedes recuerdan, no solo para el diagnóstico de las enfermedades reumáticas, en la artista reumatoidea se requería que el paciente presente erosiones en la radiografía de manos, algo que para nosotros en este momento es algo absolutamente tardío. Es decir, que el paciente debía ser tratado recién cuando aparecían esas erosiones. Así que todos esos conceptos han cambiado con el concepto de la iniciación temprana del tratamiento, el diagnóstico temprano, la introducción obviamente de los medicamentos biológicos, pero también el concepto de cómo se deben evaluar estas enfermedades y cómo se deben ajustar los tratamientos, que es un poco de vuelta a lo que me voy a referir, no tanto a drogas puntuales, sino a cuál es la estrategia de tratamiento de estas enfermedades reumáticas. Y básicamente, bueno, puse ahí, me chispó tiene, porque puse a la izquierda tres conceptos generales y a la derecha hay cuatro conceptos, pero bueno, básicamente algunos son muy similares, que es el tratamiento por objetivos y la revisión como objetivo, lo podemos agrupar en un solo concepto. Pero básicamente los tres conceptos generales que aplican a la enorme mayoría de las enfermedades reumáticas, y yo hoy me voy a referir fundamentalmente a las enfermedades inflamatorias articulares, pero o inflamatorias reumáticas, es el tratamiento temprano, el tratamiento por objetivos, y que ese objetivo sea la revisión de la enfermedad, y por último el mejor tratamiento para cada paciente. Cuando uno toma cómo es el ciclo de vida de las enfermedades inflamatorias, bueno, desde una persona que está sana hasta que desarrolla la enfermedad inflamatoria final, ocurren varios eventos, y dentro de esos eventos, obviamente el primero es una predisposición genética, casi todas nuestras enfermedades tienen, no son monogénicas, pero tienen una predisposición genética, a lo cual se suman algunos factores ambientales que van cambiando para cada una de las enfermedades, y empiezan a aparecer unos biomarcadores, que en algunas enfermedades como la artritis reumatoidea son la aparición de anticuerpos, en otras enfermedades como la artritis oriásica, la aparición de algunos biomarcadores en la sangre y en las imágenes, y después empiezan a aparecer los síntomas y finalmente se establece la enfermedad. Entonces un poco el concepto es cuánto más temprano podemos intervenir en estas enfermedades para intentar de que estas enfermedades no se desarrollen. Y como les mostraba, eso era la artritis reumatoidea, la artritis oriásica es similar, en general empieza con la enfermedad en la piel, en la gran mayoría de los pacientes, y después a eso se van sumando algunas alteraciones inmunológicas en sujetos genéticamente predispuestos, después una fase de inflamación silente con esos biomarcadores solubles que yo les había hablado, y también a veces algunas marcadoras de inflamación en las imágenes más sofisticadas, finalmente empiezan a aparecer los síntomas y la enfermedad se establece. Entonces nosotros nos estamos moviendo de a poquito a tratar a los enfermos, cuando la enfermedad ya aparece a ir moviéndonos cada vez más hacia la izquierda en estas fases, y eso es uno de los conceptos. El concepto de la ventana de oportunidad, que es un concepto muy interesante, que está muy desarrollado en la artritis reumatoidea, algo menos en otras enfermedades inflamatorias, pero el concepto de ventana de oportunidad es que obviamente cuando uno va interviniendo en estos pacientes es cada vez mejor, pero llega un momento en que si uno va retrasando la intervención, ya no cambia demasiado la posibilidad de hacer desaparecer la enfermedad, lo que nosotros llamamos una revisión libre de drogas. Fíjense que acá en verde está la posibilidad de que si uno trata bien temprano, bueno, el paciente entre en eso que es la remisión libre de drogas. Y este concepto de ventana de oportunidad es un concepto diferente a cuanto más temprano mejor, que es la curva que nosotros vemos acá a la izquierda, es decir que cuanto más temprano mejor es que, bueno, obviamente cuanto más temprano yo trato, el paciente va a tener mayor tiempo de bienestar, pero el efecto que yo voy teniendo es más o menos similar o es lineal a pesar de que vaya avanzando el tiempo en el tratamiento. El concepto de la ventana de oportunidad es que hay un determinado momento en esa ventana en que ya los tratamientos que ocurren después de eso ya no pueden lograr el efecto deseado, que en este caso, como yo les digo, es la remisión libre de drogas. Y eso se ha demostrado en la antitirromatoidea que corresponde aproximadamente entre 14 y 16 semanas del comienzo de los síntomas. Ahí hay una gran oportunidad de que el paciente, si es tratado en ese momento, tenga una remisión libre de drogas, como yo les digo acá, en aquellos que se tratan antes de las 12 semanas comparado con los que se tratan después de las 12 semanas, los que se tratan antes tienen una probabilidad de un 80% mayor de lograr una remisión libre de drogas a los 10 años. Y esto es importante. Algo parecido ocurre en la antitirisoriasica. Antes se creía que era una enfermedad más benigna, ahora se ve claramente que los pacientes ya tienen daño mucho cuando se presentan a la consulta y mucho lo van desarrollando en los primeros años de evolución. Y también hay bastante buena evidencia en varios estudios observacionales, este es uno, que el tratamiento temprano evita que esos pacientes desarrollen daño permanente. Y esto es un tratamiento antes de los 6 meses. Fíjense que a los 5 años los pacientes tenían 5 veces menos chance de desarrollar erosiones, 10 veces menos chance de desarrollar artritis mutilante, 2 veces menos capacidad funcional, etc. Es decir que esto es muy importante. Está claro también en estas enfermedades que lo que produce el daño estructural es la inflamación constante. Por eso nuestro objetivo es lograr que esa inflamación desaparezca. Y ahora vamos a enfatizar un poco este concepto. Y básicamente, fíjense, acá se ve claramente que ya sea que ustedes lo definen clínicamente o lo definen aún más estrictamente por imágenes, es decir, por ecografía que es capaz de mostrar claramente la inflamación. Los pacientes que no tienen inflamación tienen muchísimo menos daño estructural en el tiempo que aquellos pacientes en los cuales no se logra evitar esa inflamación, y ahí es donde viene este concepto del tritutargue, que como ustedes reconocen como clínicos, es un concepto que fue robado de la cardiología, fundamentalmente del tratamiento de la hipercolesterolemia, es decir, el tratamiento de los factores de riesgo cardiovascular, en los cuales, si ustedes recuerdan, y esto creo que fue abandonado después por distintos motivos, pero nosotros lo tomamos de ahí y no lo hemos abandonado, en los cuales el concepto es que nosotros nos ponemos un objetivo, es decir, que la glucemia sea menor de tanto, que el colesterol sea menor de tanto, y si no logramos ese objetivo, ajustamos el tratamiento hasta lograr ese objetivo. Bueno, ese concepto en este momento lo estamos aplicando en las enfermedades reumáticas, y el tema es cuál es ese objetivo, y el objetivo ese es lograr la revisión. Ahora después vamos a discutir muy brevemente, porque probablemente no les interese tanto, pero muy brevemente las dificultades que a veces hay para definir remisión en las enfermedades reumáticas, pero como concepto general, nosotros junto con el paciente nos planteamos un objetivo que tiene que ser idealmente la remisión, y si ese objetivo no se logra, nosotros debiéramos ajustar el tratamiento para lograr ese objetivo. La otra concepto que va asociado a este concepto que ya les digo, que estamos aplicando en casi todas las enfermedades reumáticas, es que nosotros para definir esa remisión tenemos que medir a nuestros pacientes y los tenemos que medir en una forma por lo menos semi-objetiva. Acá Luis probablemente podrá reconocer mi letra. Fíjense, esto es en el año 2000, en la historia clínica de este paciente, 96-636, una paciente con artritis reumatoidea, mi ficha escrita a mano, y puse más o menos, vaya a saber qué quiere decir eso, que lleva sulfidein hace cuatro meses, que lleva hidroxicloroquina hace cuatro meses, metrotexate hace cuatro semanas, metrotexate hace dos años que lleva, ahí puse más o menos los gramos que tenía, ahí no entiendo ni mi letra, episodios de vaya a saber qué, y pongo seguir igual. Y bueno, no es porque yo fuese, o por ahí yo no era el mejor, pero bueno, la gran mayoría de los reumatólogos hacíamos esto, más o menos seguir igual. Esto es la historia clínica de esa misma paciente, fíjense, 96-636, ahí arriba donde dice afiliado, en el año 2014, ¿sí? Y esta es la misma evolución por mí, y fíjense, acá incorporamos un poco este concepto. Exacto físico, pongo el número de articulaciones dolorosas, pongo el número de articulaciones inflamadas, pongo reactante de fase aguda, pongo la escala visual análoga del paciente, es decir, él como el paciente, ella como cataloga que está su enfermedad, y esta medida que es, no importa, el DAS28, que es moderada actividad, y alguna conducta, es decir, que esto es lo que ha cambiado radicalmente, una de las cosas que ha cambiado radicalmente es la reumatología, es que nosotros ahora, como muchas veces hacen ustedes, tenemos que medir a los pacientes de una forma mucho más precisa y más objetiva para tomar decisiones. Entonces, uno de los conceptos importantes de este concepto de TRIP2TARGED es que tenemos que tener objetivos que estén basados en la evidencia. Las otras cosas importantes es que obviamente necesitamos tratamientos que sean capaces de lograr esos objetivos, y tenemos que tener la capacidad de ver frecuentemente a los pacientes. Nada sirve si nosotros le damos un tratamiento y le dijimos, bueno, venga dentro de un año. Eso en reumatología en este momento es absolutamente inaceptable. Estos son algunos de los marcadores, no importa, pero son varios de los índices, yo les mostré recién en DAS28, que tienen distintos valores de corte que se han demostrado bastante muy bien de que se asocia con buen pronóstico cuando se logra la revisión por cualquiera de estos índices. Y básicamente acá yo les muestro de esto desde hace varios años, fíjense que hay un número importante de estudios y ensayos clínicos que demuestran que hacer eso hace que a los pacientes les vaya mucho mejor que no hacer eso. Y eso ocurre para la titi reumatoidea, ocurre para la titi psoriasica, ocurre para otras enfermedades reumáticas, y básicamente fíjense acá, los pacientes que habían logrado en el grupo 1 remisión sostenida, versus los pacientes en el grupo 2 que no habían logrado remisión sostenida, y fíjense cómo este MTSS, que es un índice de progresión radiográfica, es muchísimo menor en los pacientes que lograron remisión sostenida. Esto mismo, como yo les decía, aplica para la artritis psoriasica, básicamente la demora del diagnóstico, y fíjense que nosotros que trabajamos mucho con los dermatólogos, aún tenemos un 35% de nuestros pacientes que llegan con más de un año de demora a nuestra consulta, y nuevamente en estos distintos trabajos nosotros hemos tratado de ver cómo el porcentaje de pacientes que teníamos en remisión, y acá fíjense que una de las cosas que queremos recalcar es que en este trabajo, que depende cómo uno define la remisión, el porcentaje de pacientes que están en remisión, pasa de 0% si uno utiliza este índice, que es el Cipidae, a 29% si uno utiliza el MDA, 33%, si usan la 28%, y esta es una discusión que yo les decía que se está dando, bueno, ¿cómo debemos definir remisión? Sin embargo, lo importante es que, aún por cualquiera de estos índices, si nosotros apuntamos a eso, al paciente le va mejor, y acá abajo nosotros mostrábamos que si uno se ponía más estricto y además exigía la remisión por ecografía, le iba mejor. Y acá, demostración de la artritis psoriasica, que esta estrategia de tratamiento, y fíjense que hasta ahora no he hablado de ninguna droga, es el tratamiento por objetivo, es decir, lograr la remisión, ajustar el tratamiento, hasta lograr esa remisión a los pacientes le va mejor la artritis psoriasica. Obviamente, ¿tenemos tratamientos que logran esto? Sí, tenemos tratamientos, este es un trabajo que a mí me gusta mucho mostrar, porque es el SWIFOT, y fíjense lo que hicieron ellos, ellos trataron a los pacientes durante tres meses con metotrexate, eran pacientes de artritis reumatoidea temprana, que no habían recibido ningún tratamiento, y fíjense, los trataron durante tres meses con metotrexate, hasta 20 miligramos por semana, que es el tratamiento inicial para la gran mayoría de estas enfermedades. Y después, aquellos pacientes que no habían respondido, eso lo randomizaron a un triple esquema, metotrexate, sulfasalacina, más hidroxicloroquino, metotrexate, más un inhibidor del factor de necrosis tumoral alfa, que es el inflixima. Pero fíjense, lo que yo les quiero mostrar acá, es estos primeros tres meses, y fíjense que el 26% de los pacientes, es decir, un porcentaje, perdón, 30% de los pacientes, un porcentaje importante, no llegó a ser randomizado porque había respondido al metotrexate. Es decir que, bueno, las drogas, aún las drogas estas que usamos baratas, de primera línea, consiguen este objetivo, un porcentaje alto del paciente. Después, obviamente, los que no habían respondido al metotrexate, les va mejor cuando utilizan combinación con drogas biológicas. Y acá ustedes pueden ver la eficacia de los distintos biológicos en los estudios pivotales con Eternaseb, Adalimumab, Golimumab, Sertolizumab, Pegol, Tocilizumab y Adalimumab, y fíjense cómo, y Abatacet, perdón, y fíjense cómo todos andan más o menos en unas respuestas similares, siempre superiores a placebo y siempre superiores a metotrexate. Y lo mismo ocurre en la artritis oriásica. Tenemos muchas opciones de tratamiento en este momento, distintos mecanismos de acción que ahora vamos a repasar rápidamente, pero todos demuestran una eficacia superior al placebo y también para la espondilitis anquilosante, fíjense, con buenas respuestas. Es decir, que no hay ninguna duda que los biológicos son superiores a los tratamientos que teníamos hasta el momento, pero igual hay que recordar que hay un porcentaje importante de pacientes que responden a ese tratamiento y esos pacientes, si nosotros los mantenemos evaluándolos seguido y ajustando el tratamiento cuando no responden, esos pacientes les va a ir bien a largo plazo. Y estos son algunos de los medicamentos orales que tenemos ahora en los individuos de EJAC, que también muestran buena respuesta. Esto es lo que yo les decía, en la evaluación frecuente y el ajuste de la intervención, sin embargo, hay algunos estudios, en la vida real, que muestran que hay un porcentaje alto de reumatólogos que no hace esto, que aún no hace esto, y nosotros esto lo evaluamos hace algunos años en 288 pacientes que evaluamos, de los cuales, fíjense, que había un porcentaje importante que estaban en remisión o baja actividad de la enfermedad, que, como yo les dije, nuestros objetivos. Y fíjense con estas drogas, fíjense que un 40% de los pacientes estaba en ese estado con drogas convencionales, monoterapia, fundamentalmente metotrexate, y después el resto era combinación, otro 20% con combinación de drogas modificadoras tradicionales, fundamentalmente metotrexate y leflunavida, y un 32% estaba nada más que estaba con biológico. Es decir, 70% de los pacientes estaban más o menos bien con estas combinaciones. Sin embargo, cuando nosotros miramos y estábamos siguiendo la estrategia del tritutarget, fíjense que había un porcentaje, 29% de los pacientes que no estaban en remisión y que no se estaba siguiendo la estrategia del tritutarget, y un 34% de los pacientes que estaban en baja actividad y no se estaba siguiendo esta estrategia. Y esto, en general, cuando uno lo mira, es porque el médico, en cierto modo, y el paciente se ponen de acuerdo de que están mejor, que no quieren cambiar, y hay cierta, a veces, descreencia de que esa forma de medir la actividad de la enfermedad esté adecuada para ese paciente, y eso es algo que se puede discutir. ¿Qué es lo que tenemos nosotros mucho ahora? Como ya les decía recién, en aproximadamente el 30% de nuestros pacientes están tratados con biológicos, y básicamente, ustedes saben, los biológicos son fundamentalmente, en la gran mayoría, anticuerpos monoclonales, que hay de distintos tipos, fundamentalmente están los quiméricos, están los humanizados y están los humanos, y ustedes pueden reconocer fácilmente qué tipo de anticuerpos monoclonales por la terminación, CIMAP son quiméricos, SUMAP con Z son humanizados, y MUAP son humanos, completamente humanos, y los que tienen CEP son proteínas de fusión, es decir, que tienen una parte de anticuerpo monoclonal y el resto es la sustancia activa. Así que básicamente, de esa forma ustedes pueden reconocer. Fíjense la gran cantidad de tratamientos, opciones terapéuticas que tenemos en este momento para estas enfermedades inflamatorias, fundamentalmente, fíjense que en la artritis reumatoidea, como biológicos, tenemos inhibidores de factores de clositumoral, alfa, el rituximab, el abatacep, el tocilizumab, y ahora los inhibidores de YAC, que son medicamentos orales, para la artritis psoriasica, lo mismo, más inhibidores de interleuquina 17, ahora los inhibidores de interleuquina 23, y también los inhibidores de YAC, y los inhibidores de fosfodiesterasa 4, como la plebilar, y está mucho menos drogas para el tratamiento de la espodilitis anquilosante. Una de las cosas importantes que debiéramos saber en los pacientes que están en tratamiento con biológicos, son que algunas cosas que no pueden recibir, y básicamente lo que no pueden recibir son vacunas a virus vivos o a virus atenuado, como la BCG, la triperviral, la varicela, la varicela zoster, la que es a virus atenuado, si puede recibir la recombinante, la de la fiebre amarilla, la influenza abulatoria, el rotavirus y la salmonella tifioral. Básicamente, si el paciente está con biológico, no debería recibir estas vacunas, y por eso lo ideal es a los pacientes vacunarlos antes que comiencen el tratamiento. ¿Qué evaluación hacemos nosotros a los pacientes si los vamos a tratar con biológicos? Y en este momento la estamos usando para evaluar todos los pacientes, porque a veces nos llegamos, entonces si hay que vacunarlos, por ejemplo, nos llegamos a vacunarlos antes del biológico, porque el paciente está muy activo y hay que cambiarlo rápido. Así que básicamente pedimos serología para BDR, HIV, enfermedad de Chagas, que esto es muy importante, hemos tenido pacientes con reactivación muy severa y muerte de la enfermedad de Chagas, después de ponerlos en biológico, así que esto es algo que hay que tener en cuenta, hay que pedir por lo menos dos de los tres mecanismos, varicela, sarampión, obviamente las hepatitis también, y los pacientes que no tienen, no están vacunados, los mandamos a vacunar. Obviamente identificar foco de infección, pedimos una radiografía de tórax basal a todos los pacientes, una de las cosas que uno busca es obviamente la tuberculosis y la PPD también está indicada a todos estos pacientes y el valor de corte para nosotros son 5 milímetros. ¿Cuándo vacunar? Estamos intentando vacunar en el momento del diagnóstico, y idealmente aplicar las vacunas al menos dos semanas antes del inicio en el tratamiento, y obviamente por lo menos un mes si va a recibir alguna de estas vacunas que hablamos a virus vivos atenuados. En general, si el paciente por algún motivo no se vacunó, y le vamos a dar alguna de las vacunas que no es a virus vivos atenuados, la recomendación en este momento, excepto para el metotrexate, es no suspender el tratamiento biológico, y esto aplica para la vacuna del COVID también. Si el paciente está con metotrexate, la recomendación es suspender el metotrexate la semana siguiente a la vacunación, porque está visto de que los pacientes que están ante el tratamiento con metotrexate tienen menor respuesta. Obviamente el rituximab es la otra droga que idealmente no debiera darse alrededor de la vacunación, porque inhibe mucho la respuesta a la vacunación. Y esto es los pacientes a los que consideramos que son inmunocomprometidos. ¿Se mueren los más los pacientes que reciben biológicos? Bueno, claramente no hay un aumento en la mortalidad para los pacientes que reciben biológicos, ni por enfermedad cardiovascular. Al revés, pareciera que las enfermedades inflamatorias, una de las causas fundamentales de muerte son las enfermedades cardiovasculares, el tratamiento efectivo de la inflamación sistémica disminuye los eventos cardiovasculares, y de eso hay bastante pruebas, y ustedes pueden ver acá que no hay aumento, pareciera que va a haber una disminución, si bien no alcanza significancia estadística. En cuanto a las infecciones, hay un ligero aumento de infecciones, ahora vamos a ver, pero no es mayor que los pacientes que están activos de la enfermedad. Es decir, que es más grave la enfermedad activa que el tratamiento con biológicos. Ustedes pueden ver acá como la gran mayoría de los tratamientos que nosotros tenemos, bueno, los intervalos de confianza pasan por el uno y no pareciera tener un aumento importante de las infecciones comparado con los pacientes con la misma enfermedad que son tratados con drogas modificadoras convencionales. Obviamente estos pacientes tienen una tasa de infección más alta que la población general, pero no mayor que los pacientes que son tratados con drogas convencionales, y fíjense acá como la gran mayoría de los tratamientos, el intervalo de confianza en este evento de análisis pasa por el uno. ¿Qué ha pasado con el COVID? Bueno, el COVID es interesante, hay un registro internacional de pacientes con COVID que en este momento lleva más de 25.000 pacientes ingresados al registro, y en este reporte podemos ver en negro están pacientes generales, y acá podemos ver las distintas enfermedades, enfermedades inflamatorias de las articulaciones, antitraumatoideas, enfermedades del tejido conectivo, y fíjense cómo no pareciera haber grandes diferencias en cuanto al riesgo cuando uno estratifica por edad, porque los mayores de 75 tienen mayor riesgo, el sexo masculino, los factores de riesgo que ya conocemos, pero sí fíjense que el riesgo está aumentado en mayor alumno en aquellos pacientes que tienen enfermedad moderada o alta actividad. En cuanto a las enfermedades, el lupus pareciera ser la enfermedad que tiene un riesgo mayor, si bien el intervalo de confianza pasa por el 1, y fíjense que el resto de las enfermedades tienen un riesgo similar, así que probablemente los pacientes con lupus son los que tienen un riesgo más importante. Y fíjense, en cuanto al tratamiento, fíjense, interesante, aquellos pacientes que no reciben drogas modificadoras, tienen un riesgo aumentado con respecto a aquellos que reciben drogas modificadoras. Y fíjense que acá en este registro encontraron la sulfasalacina, que se asociaba con mayor riesgo, esto es mortalidad, mayor riesgo de mortalidad por COVID. Y dentro de las otras drogas, fíjense que los antitnf y en algún otro estudio parecen proteger, pero claramente la otra droga que se asocia con mayor mortalidad es el rituximab. Fíjense que el rituximab en cualquiera de estas enfermedades se asoció con un mayor riesgo de morir por COVID. Fíjense que otros biológicos no se asociaron con mayor riesgo de morir. Y los corticoides a dosis altas, sobre todo en varias de estas enfermedades, sobre todo en las enfermedades del tejido colectivo, se asociaron con mayor riesgo de morir por el COVID. Este es el registro de la Sociedad Argentina de Reumatología, el registro UNISAR, en el cual básicamente la mayoría de los pacientes son artritis reumatoidea y lupus. Y fíjense que acá se ve que el requerimiento de hospitalizaciones fue bastante alto, cerca del 40% de los pacientes. Obviamente estos registros tienen un sesgo porque los pacientes que más información hay es probablemente los pacientes que están internados. Así que bueno, hay que mirarlo con pinzas. Fíjense que un 37% de los pacientes necesitó oxigenoterapia. Fíjense que el 50% de los pacientes que tuvieron complicaciones, la complicación fue el síndrome de distrés respiratorio. Y después algunas otras patologías, la tormenta de citoquina, se vieron el 7% de estos pacientes. Y se controla mayor mortalidad que la población general. En este registro no hay control, pero esto es comparado con la mortalidad reportada en general. Hubo menos requerimiento de soporte ventilatorio. Esto es comparando, ya comparando al registro de Argentina con el registro latinoamericano y con el registro mundial, ese que yo les mostraba. Y fíjense que el registro argentino con respecto al latinoamericano mostró menos tratamiento farmacológico para el COVID. Realmente acá prácticamente no se utilizaba nada hasta hace poco tiempo. Un poco menos de hospitalizaciones. La mortalidad es similar. Fíjense 8%, 12% y 11% en los otros. Algo menos de oxígeno suplementario, etc. Y las complicaciones, bueno, el porcentaje sin complicaciones también parece ser más alto en el registro argentino que en el resto de los registros. Bueno, este es nuestro grupo. Aprovecho para invitarlos al hablar virtual del 12 al 15 de agosto. Muchas gracias y bueno, quedo a disposición para que charlemos sobre cualquier tema que quieran. Yo les quise dar un pantallas un poco de estrategia de tratamiento global sin entrar a hablar de cada doble de la droga. Pero bueno, podemos hablar de lo que quieran. Muy interesante. Como siempre, Enrique, vamos a esperar por las consultas. Yo tengo una pregunta que no sé si es pertinente a este tema, pero dentro de los biológicos, especialmente los humanos, como por ahí el tocilizumab, ¿tienen como efectos adversos, reacciones cutáneas que pueden llegar a la gravedad tal de una...? No tuve la experiencia con el tocilizumab, pero sí con el pembrolizumab en otra patología que produjo una necrólisis epidémica tóxica. O sea, las alteraciones cutáneas pueden ir de lo más leve hasta esta catastrófica. Con respecto a la psoriasis, ¿cómo diferencian una reactivación de la enfermedad a un efecto adverso del biológico? Bueno, gracias por la pregunta. Básicamente, la psoriasis reactiva, digamos, a alguna de estas medicaciones con los que más se ha visto es con los antiterefe, con los inhibidores del factor de glucositumorales alfa. Y bueno, donde más se ha visto es el antitromatoide. Así que, en general, tiene algunas características particulares, suele ser más palmo plantar que la psoriasis típica, que no suele ser palmo plantar. Y, en general, bueno, la forma, a veces, aproximadamente la mitad de los pacientes no requiere, digamos, no es importante y no requiere la suspensión del tratamiento, ¿no? Así que uno lo trata tópicamente y ve qué es lo que pasa. Muchas veces es difícil diferenciarla de la psoriasis habitual, pero, en general, el paciente que tenía psoriasis y hace un brote de psoriasis, la psoriasis suele aparecer en los lugares similares a donde los tenía anteriormente, ¿no? En cambio, en general, cuando es una reacción a droga, aparece en otros lados y, como dije, muy característicamente es palmo plantar. Se ha descrito con algunas otras drogas, hay un caso descrito con tocilizumab, pero, bueno, ahí de vuelta, es difícil saber si es reacción a la droga o el paciente desarrolló una psoriasis porque la iba a desarrollar, ¿no? Pero sí, es algo que se ve, no muy frecuente, se ve aproximadamente 0,5% de los pacientes tratados, pero, bueno, con cierta, a veces se ve. Bien. Bueno, no sé si hay alguna pregunta del auditorio, a ver, creo que hasta ahora no. Y, bien, y con respecto a lo que vos mencionabas del tratamiento interdisciplinario, por supuesto, con los dermatólogos. O sea, cuando llegan a la consulta de reumatología, vos me decís que hay un alto porcentaje que tardan en derivarlos. ¿Ellos ya empiezan con el tratamiento? ¿Con qué tratamiento inician los dermatólogos? ¿Con qué tratamiento te llega el paciente? Los dermatólogos, 70% de los pacientes con psoriasis están con tratamientos tópicos o fototerapia, ¿sí? Es decir que la gran mayoría de los pacientes son tratados con... Hay un porcentaje aproximadamente del resto, hay un 20% que está tratado con drogas convencionales, con fundamentalmente el metodrexáter, ellos utilizan bastante la ciclosporina y después el porcentaje restante, un 10% aproximadamente con biológico, ¿no? Así que la gran mayoría de los pacientes que nos llegan a nosotros están con tratamientos tópicos o fototerapia, ¿no? Así que uno de los problemas que tienen, ¿por qué llegan tarde? Porque, bueno, muchas veces el paciente y los dermatólogos, si no le preguntan específicamente si tiene síntomas músculos esqueléticos, el paciente no asocia el problema de la piel con el problema articular y dice, bueno, no se lo voy a comentar al dermatólogo, después veré a un traumatólogo o veré a mi clínico y se lo voy a comentar a él. Pero yo creo que uno de los problemas que tenemos también en la Argentina, que a diferencia de otros modelos de atención, un porcentaje altísimo de los pacientes no tiene médico de cabecera, no tiene un clínico de cabecera. Entonces van al dermatólogo y por ahí, bueno, ven solamente al dermatólogo y por ahí a él no le cuentan el resto de las cosas, ¿no? Y bueno, eso me parece que es una cosa que, bueno, por suerte nosotros en el sistema de salud si lo tenemos, pero mucho, o sea, a usted les pasará todo el tiempo. Hay miles de pacientes de cobertura que no tienen médico de cabecera. Claro, por ahí lo importante en este curso que es de clínicos es que es la derivación precoz al reumatólogo, más que, o sea, sí derivarlo al dermatólogo, pero que por lo menos lo vea adentrado un reumatólogo para no perder. Sí, eso sería importante porque, bueno, la idea es que... Bueno, aquí hay una pregunta que se trate precozmente. Acá robó una pregunta si está contraindicada la vacuna anti-COVID en tratamiento con biológico. ¿Alguna o todas? No, ninguna de las vacunas que hay en la actualidad disponibles está contraindicada en estos pacientes y nosotros, y no suspendemos, el único biológico que uno debiera tratar de evitar es el rituximab. No tanto porque se haya visto efectos adversos por la vacuna en los pacientes que están con rituximab, sino porque sí se ha visto en que el paciente no monta la respuesta inmunológica, con lo cual, bueno, realmente la eficacia de la vacuna disminuye en una forma muy, muy marcada. Así que esa sería la única. Para el resto de las vacunas, ninguna está contraindicada y no suspendemos el biológico en ningún momento, ni antes, ni después de la vacuna. Lo que sí suspendemos es el método de examen en la semana posterior. Algunos dicen 14 días, bueno, entre 7 y 14 días. Bien. David pregunta, ¿qué tener más en cuenta si se usa tocilizumab como tratamiento en casos graves de COVID? ¿Qué hay que tener en cuenta? Básicamente hay los efectos adversos del tocilizumab. Uno puede producir disminución de glóbulos blancos, eso hay que tener en cuenta. Puede producir aumento de las transaminasas, que también es otra de las cosas que hay que tener en cuenta. Y el otro que se ha visto son perforaciones intestinales en pacientes que tienen historia de diverticulitis o divertículos. Así que nosotros, por ejemplo, el paciente con historia de divertículos es una de las drogas que tratamos de no utilizar porque está bien descrito perforaciones intestinales. Así que yo diría que básicamente eso serían las cosas a tener en cuenta. Y si bien son pacientes más jóvenes, en pacientes añosos, ¿se le realiza como screening una videocolono previo para descartar divertículos? No. No, no, lo basamos en los síntomas. Básicamente si el paciente tiene historia o tiene sintomatología, pero no lo sé. Bueno, acá preguntan, ¿cuáles serían las complicaciones infecciosas más frecuentes con los biológicos? Las complicaciones infecciosas más frecuentes en general son las infecciones de vía aérea superior. Fundamentalmente, eso es lo más frecuente. Y después depende un poco de los distintos biológicos. Por ejemplo, los antiterefe, una de las cosas es la tuberculosis, hay que tener en cuenta eso. Otros biológicos como los inhibidores de YAC, el herpes óster es una de las complicaciones que se ven. En los inhibidores de la eukina 17, la candidiasis es una de las infecciones que se ven. Pero yo diría globalmente de todos, las infecciones de vía aérea superior, después las infecciones urinarias, y ya digo, para cada uno de estos distintos biológicos, tengamos alguna de estas infecciones como más particulares de cada uno. Acá otra pregunta con respecto a los biológicos también. ¿Si los biológicos orales tienen alguna ventaja terapéutica? Bueno, en realidad son, nosotros muchos los llamamos biológicos orales, en realidad no son medicamentos biológicos, son medicamentos de síntesis, es decir, que son mucho más fáciles de hacer. Digamos, una de las ventajas que tienen es que son la administración por vía oral, es decir, que muchos pacientes prefieren la administración por vía oral. En cuanto a eficacia, la eficacia es similar a la que tienen el resto de los biológicos, el costo es similar, es decir, que tampoco tienen ventaja con respecto a eso, y para distintas, para algunas patologías, todavía su eficacia no ha sido tan demostrada, como la espontilitis anquilosante, recién ahora aparece uno que tiene un poco de eficacia. Así que, y como efectos adversos, son similares. Ahora se ha agregado en uno de ellos, que es el topazitinib, un warning importante porque se ha visto un ligero incremento de cáncer en estos pacientes, sobre todo en pacientes más añosos y con muchos factores de riesgo, y enfermedad, trombosis venosa. Con lo cual, bueno, hay que tener cierto cuidado, y por ejemplo, en pacientes con historia de trombosis venosa, no es conveniente utilizarlos. Así que, tienen algunas ventajas, tienen algunas desventajas. Bien. Otra pregunta, si antes de comenzar el tratamiento con biológicos, ¿qué vacunación deben tener los pacientes? Nosotros indicamos la vacunación para la influenza, la vacuna del leumococo, la vacuna en este momento, nosotros la de herpes, varicela, no la recomendamos porque acá hay solamente la de virus atenuado, pero en otros lugares del mundo donde hay vacuna recombinante, se utiliza también la de varicela zoster, y evaluamos si el paciente tiene hepatitis B, y si el paciente no tiene anticuerpos, y no está vacunado, la de la hepatitis B también. Bien. Bueno, creo que no hay más preguntas, por el momento, no sé si hay alguna otra, por el momento no, así que bueno, vamos a dar por cerrada entonces la charla, acá todos te agradecen, y bueno, te dicen nuevamente que tu charla fue excelente, como siempre, Enrique, muy clarificador, así que muy contentos con la charla a todos. Así que bueno, te agradezco nuevamente, y nos vamos a volver a ver ahora sí, el año que viene, porque ya te había despedido. Pensé que me iba a agarrar el Luisito, con el COVID, y que me iba a matar, me tuvo piedad. Bueno, un gusto, Enrique, gracias por haber dirigido este módulo, realmente, y además tu grupo, la verdad que tiene una charla buenísima, la verdad que armás tu grupo espectacular. Bueno, un saludo, gracias por colaborar, chau Rosa, hasta luego. Muchas gracias. Gracias a todos, y bueno, buenas noches.